Josh James es un experto cazador de los bosques de Nueva Zelanda. Creo que mi arma favorita es el arco largo. Hay un montón de comida, solo tenemos que saber buscarla. Y Matt Tebut es un chef británico al que le encanta buscar comida salvaje. Los ingredientes salvajes me encantan. El cazador y el chef se han unido con un solo objetivo. Sobrevivir en los lugares más remotos del planeta. ¡Increíble! ¡Buen trabajo! Y demostrar que pueden seguir comiendo como reyes. ¡Madre mía! Tendrán que rebuscar y cazar para poder mantenerse con vida. ¡Eh! ¡Mira esto! Y para ponerse realmente a prueba, solo se han llevado un equipo básico. Es ponerme a prueba frente a la naturaleza. ¡Maldita sea! Se aprecia cada bocado. ¿Cómo se llamaba tu restaurante? ¡Lo hemos conseguido! Comida salvaje. Pulau Tiga es una remota isla tropical. Cerca de la costa de Malasia, repleta de densa selva. Y rodeada de arrecife. El cazador neozelandés Josh James y el chef británico Matt Tebut han pedido que les dejen aquí para sobrevivir. Está un poco agitado, ¿no? No es el viaje más tranquilo que he tenido, la verdad. Cuando era niño solía leer Robinson Crusoe y me imaginaba naufragando en una isla. Ahora que cuento con el chico para todo, me refiero a Matt, podemos elegir cualquier rincón del mundo, así que he elegido esta isla desierta. Matt y Josh quieren demostrar que no solo pueden sobrevivir, sino también hacer una comida deliciosa con lo que les ofrece la isla. Matt buscará palmeras comestibles, hojas y frutas. Y a Josh le esperan rayas, barracudas y marisco. Estoy emocionado con esta isla porque creo que podremos disfrutar de un montón de sabores del sudeste asiático que me encantan. No pararé hasta hacer comida de calidad de restaurante en esta isla desierta. Hay un montón de peces depredadores aquí, el tipo de peces que los grandes pescadores desean. Voy a utilizar la técnica tradicional para ver si consigo pescar algo. Josh y Matt le han pedido al capitán que vuelva a por ellos en una semana. Hasta entonces sobrevivirán por sí solos. Ya estamos en casa, colega. Nuestra casa los siguientes siete días. A ver qué tal nos va. Se han traído solo cosas básicas para sobrevivir en la isla. Me he traído material de pesca. Tengo mis gafas, tubo y aletas, arco, flechas y un par de cuchillos. Yo me he traído una cacerola y aquí tengo una hamaca. ¿Listo, Wilson? Yo seré Wilson, tú serás Tom Hanks al final de la película. Primero tienen que descubrir si la isla es habitable. Necesitamos agua, esa es la clave. Esperan que haya agua en el interior. Madre mía, esta jungla es impenetrable. Sin mapa ni brújula, confían en la habilidad de Josh para encontrar agua. Las dichosas plantas tienen pinchos por todos lados. Tío, esto es duro. La isla no tiene nada de paradisíaca. Ahí tenemos un lago. No parece demasiado transparente. Parece una fosa séptica. Mira. ¿Has visto? Una especie de lagarto gigante. Se ha metido en el agua. Así que estamos compartiendo isla con algo. Podría haber cocodrilos de agua salada aquí. Los cocodrilos de agua salada son depredadores de emboscada que pueden llegar a alcanzar los seis metros de largo. Voy a bajar con cuidado, a ver lo salada que está el agua. Intentaré que no me coman en mi primer día. Ten cuidado, Josh. Está bastante salada. No podemos beberla, porque la marea está alta. Cuando sube la marea, llega hasta aquí, hasta el lago. Vamos a rodearlo y esperemos que haya un río que desemboque aquí, a ver si tiene agua dulce. Espero que sí. Empezamos mal. Sin agua, morirán por deshidratación en tres días. Aquí está el cauce fluvial. Madre mía. Estamos fastidiados, básicamente. Nuestras vacaciones en la isla podrían terminar. En la época de lluvia, seguro que el agua corre por aquí en abundancia. Pero ahora no estamos en esa época. Hay que seguir buscando, así que sigamos medio kilómetro más. Josh sabe que el agua dulce está más arriba en el cauce del río, pero no sabe a qué distancia. Si seguimos hacia arriba, encontraremos agua dulce. Tío, está empezando a hacer mucho calor. No sé qué hora es. No debería ser complicado encontrar agua. Vamos a pasar el día aquí en la selva para ver si conseguimos algo. Me duele la cabeza. Lo tenemos complicado. ¿Estás bien? Sí. ¿Vas a estar bien? ¿Qué? ¿Te duele? Sí. Me dolía la cabeza al llegar. ¿Tienes la boca seca? Sí. Si se te seca la boca, es porque estás fastidiado. Hay gente que ha muerto por insolación. No hay que tratarla a la ligera. Vale. Necesito llegar rápido al agua. El dolor de cabeza y el cansancio son señales de deshidratación. Necesitan agua urgentemente. Por su experiencia, Josh sabe exactamente dónde buscar. Una liana. ¿Qué significa eso? Que contienen agua. ¿Estás seguro? Sí, tiene una corteza lisa. Y el líquido es transparente. Está seco. Es desesperante. Vamos. ¿Seguro? Sí. El líquido de la liana es suficiente para que Matt pueda seguir. Después de dos kilómetros atravesando una frondosa selva, llegan al nacimiento del río. Agua. Agua. Ya la veo. Aquí está el nacimiento del Nilo. Está bien. Está limpia y nada salada. Solo hará falta hervirla. Vale. La hervimos tres minutos y ya está. No es agua salada, así que para adentro. Genial. Nos vale. Vamos a hervirla. Ya cuentan con agua. Solo falta que organicen el campamento antes de que caiga el sol. Qué nudo tan interesante. ¿Tiene algún nombre? No le he puesto nombre. La especialidad del chef. Lo siento. Nunca he sido Boy Scout. Está buena. No es el agua dulce más rica del mundo, pero está bien. La hemos conseguido pronto. El sol cae pronto, así que salen en busca de comida. Vamos a pescar. Necesitamos cebos. Los ermitaños son cebos. He cogido un sedal básico y le he colocado un peso al final. Solo hay que conseguir que salga el cangrejo. Es tarde para ir a la recife a por una presa grande. Al anzuelo. Pero Josh cree que podría haber peces en la playa. ¿Has pescado algo? Nada, algas. Ah, has pescado algas. Mañana tendremos que meternos en el océano. Mañana iremos por allí. Y haré snorkel. A ver si pesco algo para comer. Al final del primer día, tienen agua y cobijo, pero no comida. Les queda muy lejos lo de vivir como reyes. Mira qué vista. Por desgracia, las vistas no se comen. Hay ermitaños por todas partes. No son un buen cebo. Jesús, no sé si habéis visto como el dichoso ermitaño me ha mordido el pie. Increíble. Hay que tener cuidado. El chef británico Matt Tebut y el cazador neozelandés Josh James han sobrevivido a la primera noche en la isla. Están dispuestos a demostrar que pueden encontrar alimentos y cocinar algo fantástico con un equipamiento básico. Pero de momento no han pescado nada. Segundo día. ¿Listo para ir a buscar comida? Sí. Josh está acostumbrado a pescar en la costa de Nueva Zelanda. Con el primer rayo de sol ya está listo. Estoy emocionado por ver dónde podemos encontrar comida. Me encanta bucear y pescar en el océano. Es genial. Nunca se sabe qué es lo que te está esperando. Quizá haya abundancia. Espero poder conseguir algo rico, como una langosta. Mientras Josh se mete en el agua, Matt sale a explorar la isla. Mirad qué cantidad de basura. Esto es de los barcos y de las basuras de todo el mundo. Es una pena que acaben preciosas playas como esta. Es muy triste. Hay una cesta que podríamos usar para coger peces. Ya que la hemos encontrado, la usaremos. Josh está en el agua por allí. Lo más seguro es que cogeremos algo. Tengo confianza plena. Es muy bueno. Es muy buen pescador. Mientras tanto, yo voy a volver a meterme en la espesura. Le espero en la selva. En Gales, Matt es un gran experto en recolectar alimentos silvestres que luego los utiliza en su restaurante. No encontraremos ninguna fruta bajo estos enormes árboles porque dan demasiada sombra y nada podría crecer debajo. Lo que estoy buscando son espacios con luz. Tenemos que concentrarnos bien. Es un poco como cazar. Ha ido fatal. Hay muy mala visibilidad. Medio metro, más o menos. Voy a pasarme horas para encontrar algo. No he visto ni un solo pez. Esto está muy difícil. Muy difícil. Creo que lo mejor será volver a la playa. Llevo ahí abajo un par de horas. Y no hay nada. No hay peces. No hay crustáceos. No hay rayas ni cangrejos. Nada. Podríamos estar en problemas. Segundo día en Pulau Tiga. Josh y Matt no han encontrado comida en la isla. Necesitan ingerir al menos 1000 calorías al día para evitar que su cuerpo empiece a tirar de las reservas. Este es el primer paso hacia la inanición. Cocos frescos. No puedo ver ningún cocotero. Así que estos han llegado gracias a la corriente. Los cocos pueden permanecer intactos durante meses en el agua. Estos han llegado desde otra isla con la corriente marina. Mira. Qué bien. Esto nos viene de maravilla. Es una buena fuente de agua y también de comida. Cada coco contiene más de 1500 calorías. Es una fuente vital de energía. ¡Aleluya! Cocos, qué bien. ¿Qué tal te ha ido? ¿Y esa cara? No hay nada. ¿No hay peces? No, no he visto peces. Es como un desierto. Esto es increíble. Tengo dos cestas de ropa. No hay nada más. ¿Has conseguido dos cestas de ropa? Vale. No es la isla paradisíaca que yo me esperaba. No estoy nada contento. Tengo hambre. No podemos bebernos más de cuatro al día porque nos dará diarrea. ¿Cómo dices? Diarrea. Los cocos solo son una solución a corto plazo. Si comen muchos pueden sufrir diarrea y deshidratación. Tenemos que encontrar carne o pescado. Podríamos comer ermitaños. ¿Sopa de ermitaños y coco? A la playa. Espero que sepan bien. Deberían porque son cangrejos. Los ermitaños son carroñeros que viven de frutas podridas, peces muertos e incluso heces. ¡Genial! Mientras Matt prepara a los ermitaños, le pide a Josh que haga una crema de coco, un ingrediente clásico en el sudeste asiático. Se necesita un árbol o algún objeto punzante. Me gustan los cuchillos grandes. Necesitamos llegar al coco que está bajo la cáscara. Tiene cara, ¿la veis? Lo que haremos es darle un buen golpe en la frente. Vamos a aprovechar lo más que podamos de este coco. Le exprimiremos todo el agua que tiene dentro. Es la leche materna de la selva. A estos los trataré como si fueran mejillones. Voy a ponerlos en una sartén caliente con el coco. Muy sencillo. ¡Genial! Muy bien. Vamos a empezar con la receta. Para esto he venido. Suficiente. Pongamos la tapa un minuto o dos. Siéntate. ¿Dónde me siento? Ahí. ¡Tachán! Perfecto. Pareces muy emocionado. Estoy emocionado. Es nuestra primera comida en la playa. Vamos a comer coco y cangrejos al lado del mar. Increíble. ¿Qué? Supongo que no lo has probado, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tiene un regusto amargo. Sí. Asqueroso. Tenía que ser algún día, hermano. Algún día de tu vida cocinarías una mala comida. Y así doy. Gracias. Pero tengo excusa. A diferencia del resto de cangrejos, los intestinos del ermitaño tienen un sabor amargo. Después de dos días, lo único comestible que Matt y yo se han encontrado son cocos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tercer día. Las islas que salen en las películas siempre están llenas de árboles frutales y son un paraíso. Pero aquí no hay nada. Josh se replantea lo que harán a continuación. Tenemos que estar en aquella isla desierta, no en esta. ¿Ves dónde está el agua oscura allí? Sí. Debe haber un arrecife. Suelo practicar pesca submarina. Y mi experiencia me dice que allí habrá peces depredadores. Y también marisco. Me parece que vamos a tener que hacer una balsa o una canoa o algo así para poder llegar hasta allí. Con todo el espacio que tenemos, ¿y vas a hacer que vayamos hasta allí? Hay que ir a por comida, tío. Josh cree que las aguas oscuras a tres kilómetros de la costa indican la presencia de un arrecife que podría estar repleto de peces. A mitad de camino hay un islote más pequeño. El plan es ir con el viento en contra y luego ya volver con el viento a favor. Vamos a adentrarnos en el mar. Hay que meterse en el mar. Tenemos todas las de ganar, yo creo. ¿Cómo que tenemos las de ganar? Bueno, al menos estaremos allí donde hay peces. No aquí, que no hay. Tenemos un plan, un plan peligroso, pero tenemos un plan, ¿no? No sé nada sobre balsas. Lo que vamos a hacer es una balsa. Vale. Vamos a coger troncos de bambú que no estén partidos. Este tronco es perfecto. Está recto y sin roturas. Es lo que buscamos, ¿vale? Hagamos la balsa. Hay un montón de bambú, no crece aquí, pero llega a la orilla arrastrado desde otras islas. Nos viene genial. La estructura hueca del bambú hace que flote y, por tanto, es perfecto para hacer balsas. Josh también usa la basura que llega a la costa. La basura de unos es el tesoro de otros. ¿Eso es una hamaca? Pues nos viene de maravilla. El diseño de Josh tiene una base rectangular con dos conjuntos de bambú bien sujetos por arriba. Los bidones que han llegado a la isla les aportarán más flotabilidad. Para atarlo usaremos desechos. Tenemos unas redes viejas y cuerda que hemos encontrado enrollada. Será suficiente para amarrarlo todo bien. Tras cuatro horas de duro trabajo y docenas de metros de bambú... Me duele la espalda. ¡Yoga en la playa! La balsa empieza a coger forma. Me gustaría contar con una plataforma por si aparecen los tiburones. Hay cierto peligro. Estaremos bien. Vamos a levantarla. Para terminar la balsa, añaden una plataforma de bambú y redes. Las dos diagonales le darán estabilidad y rigidez. Yo creo que mejor le damos tres vueltas por si acaso se sueltan. Si se sueltan... Se acabó. Esta es la plataforma de arriba. Si se suelta. Madre mía. Dos vueltas más y colocamos la parte de abajo. Está muy lejos. La corriente nos llevará... hasta allí. Deshidratándonos... y sobre unos palos de bambú. Esto podría acabar muy mal. En una remota isla de Malasia, el cazador neozelandés Josh James y el chef británico Matt Tebut están intentando demostrar que pueden comer como reyes. Pero durante los tres días que llevan, solo han comido cocos. Por la mañana me gusta comer cocos, pero por la tarde ya no. No sé por qué. Pierden el atractivo bastante rápido. Aún no han pescado nada. Intentamos pescar algo en la playa. Y nada. Se la van a jugar sobre una balsa que han hecho para llegar a una zona de pesca mejor, a tres kilómetros de la orilla. ¿Crees que el agua será suficiente? Más vale. Se llevan cuatro litros de agua para pasar el día. Venga, vamos. La prueba de fuego. Cuidado, tío. Cuidado. Funciona, tío. Es genial. Somos piratas. ¿Te sabes algún chiste de piratas? No puedo contarlo. Es muy verde. Vaya viento. Venga, hombre. Rema. Tengo ganas de echarme a dormir. Venga, que ya casi estamos. ¿Qué hora crees que es? La una. Concéntrate, Matt. Se está empezando a levantar viento. ¿No lo has notado en esta última media hora? Les ha costado casi todo el día llegar hasta aquí. Mucho más de lo que esperaban. ¡Lo hemos conseguido! No. Si hubiéramos tardado un poco más, habríamos volcado. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. Y estoy seguro de que aquí no hay agua. Deja de quejarte. Vamos a por algo de comer. Sin agua dulce, este islote es inhabitable. Pero es demasiado tarde para volver a Palautiga, antes de que se haga de noche. Solo tenemos el agua que hemos traído, que no es mucha. Así que no aguantaremos mucho en esta isla. No importa lo buenos que estén los peces. Josh pesca en el mar de Nueva Zelanda con un arpón. Aquí ha tenido que improvisar. Necesitamos un palo de madera para hacer un arpón con él. Tengo un trozo de goma y voy a colocárselo aquí para poder usarlo. Bien, ahora crucemos los dedos para que funcione. Eso espero porque me muero de hambre. Una flecha de cabezal ancho. Ahora lo que tenemos que hacer es colocarlo por detrás de la embarcación. La goma la tensamos así. Y luego al soltarla es mucho más rápida a la hora de acercarnos a los peces. Se lanza y los coge por sorpresa. Es muy complicado atrapar a un pez así, porque en cuanto disparas nadan como locos y pierdes a esos... Vamos allá. La restinga protege al arrecife de las fuertes corrientes. Esto significa menos sedimentos, aguas más transparentes y más peces. Josh va a por los meros, muy comunes en estos arrecifes. Mientras Josh pone a prueba sus habilidades como pescador, Matt pone a prueba las suyas en la playa. Lo que sí hay en abundancia en esta isla son algas. Esta es genial. La llaman el caviar verde o las uvas de mar. Ya podéis ver por qué. Esto nos mantendrá con energía, porque cuenta con muchísimos nutrientes. Está llena de hierro. Se pueden comer crudas y es como si te estallaran en la boca. Igual que el caviar. Mucha gente paga un montón de dinero para degustarlas y aquí las tenemos gratis. Con un pez en la bolsa, Josh busca mariscos bajo las piedras. Como experto buceador que es, puede aguantar tres minutos bajo el agua. Tras una dieta de solo cocos, la energía la tiene por los suelos. Por fin he encontrado una langosta. La **** está ahí abajo, así que voy a tener que meter el arpón. Ojalá pudiera aguantar más la respiración. Ojalá pudiera aguantar más la respiración. ¡Uf! Aquí está. Mirad. Es una langosta muy colorida y muerta. ¡Dios mío! ¡Buen trabajo! ¡Madre mía, es genial! ¡Mira qué huevas! ¡Genial! ¡Bien hecho, bien hecho! ¿Ha valido la pena venir? Ha valido la pena, sí. Vete. La cocinaré. Tras cuatro días, Matt y Josh por fin tienen algo que cocinar. Lo que voy a hacer es cocerlo todo en el caldero. Y así voy a hacer el plato más delicioso que os podáis imaginar, con un rico sabor a marisco. Aquí está el pez. Y aquí el mar del que ha salido. Esto es mágico. Para un chef, esto es lo más fresco que existe. Estas deliciosas huevas, no las pienso malgastar. Son deliciosas. Las huevas de langosta son un ingrediente caro, muy apreciado por su intenso y dulce sabor. Listo. Aquí tengo el agua salada fresca. Las algas también van para dentro. Y eso será la base en la que coceremos el pescado. Y por último, añadiremos la deliciosa langosta. Voy a colocarla con el caparazón hacia abajo, para que no quede demasiado dura. Le echaremos un vistazo dentro de cinco o diez minutos, pero supongo que tardará mucho más. ¿Listo para comer? Tras cuatro días comiendo cocos, tengo un hambre... ¡Tachán! ¡Qué buena pinta! ¡Qué bien huele! ¿Nos lo comemos en vez de mirar? No, huele delicioso. Esos son algas. ¿Has comido algas antes? ¿Y el pez? ¿Puedo comerme el pez, por favor? Está genial. Pruébalo. Estará mejor que los cocos. El mero está delicioso y suavísimo. Muy tierno. Madre mía, qué delicia. Prueba esto. Son uvas del mar. Estallan en tu boca como caviar. Están buenas, ¿eh? Están ricas. Se tardan siglos y siglos en hacer una comida de lo más sencilla. Cuatro días hemos tardado. Cuatro días hemos tardado. Nos ha costado sudor y lágrimas. Sí. Valeó la pena el esfuerzo. Es mucho más difícil de lo que pensaba. No es el típico paraíso tropical repleto de comida. Es muy complicado conseguir alimentos cuando casi no tienes energías, pero... Esto está bien. Debes de estar agotado. Después de tanto cortar y revolver en la cazuela. En serio. Me das mucha pena. Por favor. Sabes, voy a dormirme aquí mismo porque no va a llover. Voy a apagar el fuego y a dormir para tener energía suficiente para volver a la otra isla. Ya no les queda agua dulce, así que Matt y Josh deben dejar atrás la restinga a primera hora y volver a Pulautiga por la mañana. Para intentar ir algo más rápido, se hacen una vela con la hamaca de Matt. Hoy el viento sopla hacia tierra firme. Por el camino, Josh ancla la balsa a la recife con una cuerda para volver a intentar pescar. He logrado atarla a la recife. ¿Qué? Mientras la balsa soporte la presión de la corriente, deberíamos estar bien. Si no logran pescar algo para llevar a Pulautiga, podrían acabar comiendo cocos el resto de la semana. Josh no está por ningún lado, así que voy a ponerme a pescar. Nadie me va a interrumpir. Nadie me va a decir si estoy haciendo algo mal. Voy a disfrutar de la paz y la tranquilidad. Hace un buen rato que no sé nada de Josh. Levanta la cabeza de vez en cuando y me pide algo. Dame un cuchillo. Cebo, dame cebo. Dame algo. Dame un cuchillo. No sé dónde está. Esperad. Ahora tenemos un problema. Estamos a la deriva. Estábamos en el arrecife. Josh. El ancla de Josh ha fallado. Josh. Matt se dirige hacia mar abierto. Josh. Josh. Y Josh no está por ningún lado. Josh. Josh. El chef Matt y el cazador Josh han venido hasta una remota isla cerca de la costa de Malasia, no solo a sobrevivir, sino a vivir como reyes. Josh. Estando anclados para pescar, se ha soltado el amarre y Matt va a la deriva. El agua me arrastra hacia Java. Y Josh no aparece por ninguna parte. Estoy sin agua. Y solo en una balsa rota. Esto no pinta bien. Josh. Voy a la deriva, idiota. Creo que se acabó nuestra excursión. Voy a salvarle. Buenos días, amigo. Pensé que no aparecerías porque te estabas divirtiendo por ahí. Estaba. Te escuchaba gritar y gritar. Casi me quedo sin voz. Pensé que era mejor volver a la balsa. El viento se ha levantado rápido, ¿eh? Mira dónde estábamos esta mañana. Estábamos al norte de la isla y ahora estamos en la otra parte. Ya no les queda agua, así que tienen que volver a Pulautiga. Venga, Rema. Soy el capitán. Para nada. Este es mi barco. Esto es un motín. ¡Eh! Lo hemos conseguido. ¡Chócala! Ha sido genial. Una aventura de verdad. Ha estado bien. Lo malo es que volvemos a estar aquí. ¿Qué hay para cenar? Tenemos cocos. Menudo rollo. Es lo peor. No quiero comérmelo. Todavía tiene cara. Alégrate. Esta es tu cara cuando estabas a la deriva. Se parece a ti. De vuelta en Pulautiga, lo primero que tienen que hacer es conseguir agua. El agua está a bastante distancia. Voy a echar un vistazo por aquí, a ver si veo un par de plantas más. Dios mío. Dios mío. Esto es increíble. Esto es realmente especial y único. Se llama palmera nibum. Lo que se come está a un metro de la parte más alta. Es un vegetal, pero no es un vegetal cualquiera. Es un alimento a la altura de los espárragos blancos. Esto es caro y la razón es... Miradlo. Mirad qué espinas. Las espinas son afiladas como cuchillos. No es como cualquier vegetal que crece en una granja local. Aquí está. Por eso estamos aquí. Es delicioso. Absolutamente delicioso. Casi como una nuez. Como una nuez de macadamia. La palmera nibum es una delicia reservada solo para las ocasiones especiales. Deliciosa, ¿verdad? Está muy rica. Y será un acompañamiento fantástico para cualquier pescado. Esta noche hay luna llena y la marea baja más. Sí. Cuando baje la marea se quedarán atrapados en pequeñas pozas. Cualquier otro día podríamos coger un cangrejo o dos. Pero si nos sumergimos hoy bajo la luna... Vale, sí. Otro día habrá menos opciones, ¿no? Durante la luna llena, la marea bajará más de lo normal y dejará al descubierto piscinas entre las rocas. Va a ser complicado ver algo, ¿verdad? Es muy complicado, sí. Como todo desde que llegamos. Con solo un cuchillo, el plan es coger marisco. Este es nuestro último intento de encontrar comida en la isla. No tiene mucha carne. Pues déjalo, entonces. Una manta. ¿Qué tienes? Ay madre, ¿qué es eso? Una manta. Buena puntería. Josh ha cogido una manta posiblemente letal. Cuidado con las piernas. La cola de la manta es venenosa. ¿Ya? Sí. Cuidado. Ha valido la pena venir hasta aquí. ¿Contento? Muy bien. Tiene un buen tamaño, ¿eh? Sí. Sí, está bien. Eso es algo que no esperábamos. Así es la vida aquí. Con tres kilos, la raya es lo mejor que han cogido hasta el momento. Con los primeros rayos de luz, Matt va en busca de ingredientes para convertir la raya en un plato de restaurante de gran calidad. Este es un buen lugar para buscar árboles frutales. Esta planta está directamente bajo el sol y parece algo distinta a las que le rodean. La hoja es diferente. La aprietas un poco y huele a curry. Si echamos un par en aceite caliente con un poco de leche de coco, quedará delicioso. Las hojas de curry le darán un aroma a nuez y un toque a cítrico a cualquier plato. Matt tiene los sabores del sudeste asiático que tanto esperaba. Hay que tener mucho cuidado a la hora de cocinar por todos los peligros que existen. Todo tiene un mecanismo de defensa. Te intentarán hacer daño o matarte. Es perfectamente natural, pero es algo a lo que no estamos acostumbrados. Josh hace más crema de coco y trae un toque de civilización a la última comida. Voy a hacer cucharas de bambú. Hasta ahora, estábamos saliendo del paso, sobreviviendo. No hemos hecho mucho más que encender un fuego y cualquier mono puede hacerlo, pero no estoy aquí por eso. Esta es la parte en la que no quiero fastidiarla. Toma dos. Estar aquí en la playa, lejos de todas esas locuras de las estrellas Michelin, inspectores, y toda esa basura, es realmente liberador. Voy a ver qué está haciendo Matt. Ese chico pierde el sentido con la cocina. Matt ha preparado palma de nibung y raya con coco y curry para el último festín. Dios mío, qué rico. Está buenísimo. Las hojas de curry están increíbles. Han cogido un sabor estupendo y encima es un sabor muy típico de esta zona. Bien. Listo. Sí, está riquísimo. Está rico y la sopa también. Y el pez tiene mucho sabor. Tiene un montón de sabor. Hemos tardado siete días en hacer esto. Este lugar ha sido duro. Muy duro. Para mí, al final ha cobrado sentido y vuelvo a casa contento, con muchos recuerdos, pero nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Es nuestro barco. Es nuestro barco, son los colores. Estamos vivos y vamos a salir de aquí. Ha sido una semana dura. La balsa fue todo un triunfo, la verdad. Ahí sigue flotando. Ha sido precioso. ¡Gracias!